Castellés en Tarragona ha sido una de las exhibiciones más importantes del año. Se han formado varias torres humanas y con éxito. Uno de los grupos que participaba en la jornada ha conseguido levantar un castillo de nueve pisos. Levantan un castillo de nueve pisos, lo coronan con éxito y entonces sucede esto. Se desata la euforia, es la primera vez que los chiquets de Tarragona intentaban una torre humana de esta dificultad y lo han conseguido. Este amor es que no nos lo creemos porque yo creo que ninguno pensaba que esto podía ser posible. Es una alegría que no se puede explicar si no lo has vivido, es como una emoción de equipo. Miles de personas se han concentrado en Tarragona para contemplar estas espectaculares construcciones. No cabe ni un alfiler. Después de mucho trabajo cada grupo sale a lucir sus castillos. Para hacerlo es necesario concentración y una buena base. Es trabajo, trabajo y sobre todo trabajo en equipo. Mucha concentración y sobre todo no perder los nervios. Pero antes de salir se preparan a conciencia. ¿Está bien sujeta? Aquí se necesita no solo fuerza, también confianza absoluta. Cada una de las joyas se prepara durante meses para en días como hoy ofrecer a todos los asistentes unas espectaculares estructuras humanas. Se toman posiciones y empiezan a escalar. Los anchenetas de apenas ocho años suben a la cima y con este gesto coronan la construcción. Arriba, hacer la aleta y bajar rapidito. Esta es una de las citas más importantes del mundo castellé y ha vuelto a sorprender a los miles de asistentes.